Tener cuidado Gastón cuando viajés a México, es un país peligroso, hay delincuencia, inseguridad. Bueno, desde mi punto de vista podría decir que es tan peligroso como cualquier otro país de Sudamérica o Centroamérica. Lamentablemente el país se ha cobrado de una mala fama, de una mala reputación. Y hasta podría decir que es más seguro para viajar que cualquier otro país sudamericano, como podría ser Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, etc. Lamentablemente en esos continentes reina la inseguridad y la delincuencia hace muchísimos años y es algo con lo que hay que convivir, tanto la gente que vive ahí como la gente que quiera viajar a alguno de estos países de Centroamérica o de Sudamérica. Después está el tema de los narcos, también causa un poco de gracia, no tener cuidado con los narcos que te pueden secuestrar. Bueno, a no ser que seas un multimillonario o el hijo de algún jeque árabe, vas a pasar totalmente desapercibido por estas organizaciones donde su guerra no es contra el turismo. Así que si alguien me pregunta si es peligroso viajar por México, le diría que se olvide de la mala fama que tiene, que se olviden de los comentarios sensacionalistas que puedan leer y que viajen tranquilamente y que disfruten de ese maravilloso país. Dicho esto, el suceso que frenó mi viaje en México no tiene absolutamente nada que ver con la delincuencia y con la inseguridad y muchísimo menos con los narcos. Como dice el último título de mi video, me lo iba a pasar bomba en Oaxaca y me lo estaba pasando bomba en mi viaje por tierras aztecas, estaba disfrutando muchísimo. Decidí, una vez terminado de comer en ese puestito de montaña, volverme a la ciudad de Oaxaca porque quería intentar llegar a un pueblo. Pero era una carretera de montaña, zigzagueante, mi moto no tenía potencia, estaba muy lejos y por lo tanto me iba a resultar muy difícil llegar a tiempo. Dado que la moto solo me la habían alquilado por 12 horas, no entiendo por qué alquilan una moto por 12 horas, pero bueno, era el único local para rentar una moto ahí en Oaxaca y bueno, no tenía otra alternativa. Cuando me volví a la ciudad decidí parar nuevamente en el pueblito de Ixtlán de Juárez, pueblito que ya había intentado entrar pero me habían frenado los del control sanitario. Pasé nuevamente y me dije, bueno, lo voy a intentar nuevamente, voy a hablar de vuelta con ellos, voy a intentar llorarle un poco la milonga, a ver si me dejan pasar. Sabía que ahí estaba el monasterio donde habían bautizado a Benito Juárez, uno de los personajes históricos de México. Y tenía bastante curiosidad por ir a verlo, por hacer unas imágenes. Bueno, hablé nuevamente con los del control sanitario, le dije, soy de Uruguay, vengo por primera vez a México, me gustaría ver el monasterio donde bautizaron a Benito Juárez. Si me dejas pasar un poco, no voy a estar más de 15 o 20 minutos, si quieren me pueden acompañar. Bueno, me dijeron que no, que no era posible. Igualmente fueron muy amables porque me pusieron en contacto por teléfono con la persona que estaba a cargo del pueblo, que estaba a cargo de ahí, del control, bueno, que estaba a cargo de todo. Hablé con él, le dije, bueno, le dije lo mismo, soy un chico uruguayo, agoté un canal de YouTube, me gustaría hacer unas imágenes del monasterio, bla, 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 bla. Y me dijo que no, rotundamente, que lo lamentaba muchísimo, que no se podía y que, bueno, lo entendí y bueno, desistí y me volví. Cuando iba bajando por la montaña en una bajada no muy pronunciada, tampoco iba, yo iba muy rápido en la moto, quizás cometí la negligencia contra mí mismo, como la imprudencia o no me di cuenta de no tener la hebilla del casco 100% abrochada, estaba un poco floja, ¿no? En eso que iba bajando, el viento me embolsa el casco y me lo huela. En ese instinto natural, ese reflejo que te sale instantáneo de querer agarrarlo para que no se vuele, cuando hago así, lo agarro y me incorporo, la parte delantera de la moto se desestabiliza y me voy al suelo, cayendo con toda la parte derecha de mi cuerpo contra el pavimento. Más arrastro unos cuantos metros, la moto también sale disparada, se arrastra hasta que se frena en una zanja. Cuando me freno, me tomo automáticamente la pierna con las dos manos porque el dolor era punzante, era bastante desagradable. Me chequeo el cuerpo que no tenga heridas más grandes, me toco un poco la cabeza, me salió un poco de sangre acá en la ceja, que fue un corte que me hice, después tenía raspones en los brazos, que ahora están cicatrizando por suerte, pero cuando me miro a la rodilla tenía dos agujeros enormes así, donde se me veía el hueso. Estuve unos cuantos minutos ahí, quejando, bueno, tomándome la pierna porque me dolía bastante, pero estuve consciente en todo momento, después pararon unos señores en una camioneta y me asistieron. Me preguntaron si alguien me había, si estaba bien, le dije que sí, que estaba bien, que estaba consciente, que me había caído, me preguntaron si había chocado contra alguien o si alguien me había chocado, yo les dije que no, que me había caído solo. Bueno, me ayudaron a incorporarme, me ayudaron con la moto, me la levantaron, la pusieron en un lugar seguro y me dijeron que me iban a llevar hasta una enfermería que estaba a las afueras del pueblo, a Inextrán de Juárez. Fui a la enfermería, me atendió la enfermera de guardia, me lavó las heridas, me puso vendajes, tanto en la rodilla, en los brazos y en la cabeza, y me dijo que me fuera al hospital del pueblo para que me vea un médico y vea más a fondo si tenía alguna lesión grave en la pierna. Así que estos señores, muy amablemente, me subieron otra vez a la camioneta y me llevaron al hospital. Para entrar al hospital había que pasar por el control sanitario, que ya había estado en dos ocasiones. Cuando llegamos nos frenan, yo iba en la parte de atrás, en la caja atrás, porque no podía doblar la pierna y sentarme en uno de los asientos de la camioneta, así que iba medio tirado atrás en la caja. Y los del control sanitario se dan cuenta que era el mismo flaco que había estado en dos ocasiones insistiéndoles para entrar al pueblo. Y cuando me ven, yo los miro, y un poco para descongestionar ese mal trago, me sale un poco un humor ahí. Les digo, ven, ahora sí voy a entrar al pueblo por las malas, pero voy a entrar. Me miraron y me sorprendieron, no me dijeron nada, me miraron un poco con incrédulo porque estaba medio hecho polvo, con la cara emparchada, con la pierna con vendajes y tenía un poco de sangre. Así que pasé al pueblo, fui al hospital, me atendió un médico de guardia, me dijo, sí, te podemos atender, pero una vez, después de que te atiendamos, hay que pagar en efectivo. Yo le dije que no llevaba mucho efectivo para poder pagar la cita y que aparte tenía un seguro de viaje que me cubría estas incidencias. Me dijo que los seguros de viajes en el hospital, no hay convenios con seguro de viajes en el hospital, que la única manera era pagando en efectivo. Bueno, le entendí, le dije, bueno, entonces me voy, voy a agarrar la moto, que sé que todavía funcionaba porque solamente se había arrastrado contra el suelo porque no tenía ningún golpe que me impidiera seguir. Le dije que no, que me volví a la ciudad de Oaxaca para que, ahí sí, ir a un hospital donde entrara el seguro que me cubriera el accidente. Así que me volví en la moto, eran unos 70 kilómetros de vuelta hasta la ciudad, iba, no voy a mentir, un poquito acobardado, pero por haber tenido anteriormente la caída. Pero bueno, eso que la pierna se me iba enfriando, ya me di cuenta que me estaba empezando a doler bastante cuando la movía. Aparte, el vendaje se estaba encharcando bastante de sangre, estaba perdiendo un poco de sangre. Llegué a Oaxaca, fui a la oficina a dejar la moto y ahí en la oficina donde había rentado la moto, ellos me llevan a una clínica donde el seguro de la moto entraba en esa parte del accidente. Voy a una clínica, me atiendo a un médico, me quita todo el vendaje que estaba bastante ensangrentado, me vuelve a lavar las heridas, me vuelve a poner otro vendaje y me hace una placa. En el momento que viene con la placa, mi anhelo, mi deseo, la respuesta que yo quería que él me diera era, Gastón, no tenés nada, te vamos a coser ahí la rodilla, vas a estar con la pierna una semanita con hielo y después vas a poder continuar con tu viaje tranquilamente. Lamentablemente la respuesta no fue esa, sino que me dijo, tenés fractura de rótula expuesta y tenés una fisura en la meseta tibial, algo así. Inmediatamente lo que se me cruzó por la mente fue, se me terminó mi aventura en México, no voy a poder continuar, obviamente, para que suelde un hueso, lleva bastante tiempo, más en la fisioterapia, por lo tanto, no voy a mentir, me vine un poquito abajo, me puse un poco triste porque no iba a poder continuar. Me dijo el médico, te voy a trasladar a otra clínica porque acá no tengo una sala de operaciones para que te intervengan ahí, así que me fui a, me fui a otra clínica, me hicieron una limpieza quirúrgica, me cosieron, no me pusieron ningún fierro, ningún alambre, nada, porque el médico me dijo que, como la haría era tan grande, no había piel, una vez que me abrieran la rodilla, no había piel para poder cerrar la haría, iba a quedar la piel muy tirante, bueno, esa fue la explicación que me dio, y aparte que si me ponían algo ahí, podría cobrar una infección o algo así. Ok, me dijo, te vamos a hacer una limpieza quirúrgica, te vamos a cerrar la herida, y después te vamos a colocar una férula, vas a estar con esa férula unas 4 o 6 semanas, sin apoyar el miembro afectado. Estuve unos 3 días en el hospital, bueno, en la clínica, con calmantes, me ingerieron algunos medicamentos, supuestamente para que no se infecte, o para, bueno, para ayudar a la recuperación, pos cirugía. En ese momento me comuniqué con Emerson, le dije lo que me había pasado, y Emerson se lo comunicó a Mónica, y tengo que decir que he tenido la gran fortuna de haber conocido a Mónica, de haber conocido al padre de Emerson, así que Mónica me dijo que, en cuanto me dieran el alta, que me avisara que me venía, me venía a buscar, desde Orizaba hasta Oaxaca, que son unas 4 horas, que iba a ir con el padre de Emerson a buscarme, y después me iba a llevar a su casa, y que me podía quedar en su casa, el tiempo que fuera necesario, hasta que me pueda recuperar, y poder volver a España. También quería agradecer a los dueños del Airbnb, donde me alojé en Oaxaca, que una vez yo les informé, que me había accidentado, se predispusieron a quedarse conmigo en el hospital, la noche que me accidenté, yo les dije que no, que muchas gracias, que no hacía falta, que yo me podía arreglar por mí mismo, aparte estaban las enfermeras, y que no había necesidades que se quedaran. Bueno, fueron muy amables, estuvieron en contacto conmigo siempre, me escribían cada día, cómo estaba, me mandaban mensajes, si necesitaba algo, la verdad que se portaron muy bien, después cuando me dieron el alta, me fueron a buscar al hospital, me llevaron a la habitación donde tenía mis cosas, me dijeron que me podía quedar ahí todo el tiempo que quisiera, hasta que vinieran a buscarme. Así que estuve con Mónica, más o menos, casi toda mi estadía, ahí en México, en Orizaba, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento, para esa mujer, todo lo que hizo por mí, y eso ha sido todo chicos, ha sido una gran pena, la verdad que me dolió en el alma, no poder haber continuado mi viaje, se me queda una espinita clavada, de no poder haber terminado mi recorrido, tenía un recorrido por el país, muy, muy bueno, lo había organizado muy bien, no solo organizar mucho, pero ese viaje de México, lo había organizado muy bien, con antelación, bueno, estaba en Oaxaca, después iba a estar unos cuantos días ahí, me iba a ir a la zona de playas, después de ahí me iba a Chiapas, después de Chiapas tenía pensado bajar hasta Yucatán, donde están las ruinas mayas, tenía unos cuantos lugares para ver ahí, que ya había estudiado anteriormente, después me volvía nuevamente a Orizaba, iba a intentar subir el pico, el pico de Orizaba, que era una actividad de montaña, que tenía muchas ganas de hacer, y después me iba a ir por Puebla, una zona que se llama Cuetzalán, donde hay unas cascadas espectaculares, y después al norte, a unos cuantos estados del norte, lamentablemente no pudo ser, como bien se dice, las cosas pasan por algo, y hay que tomarlas tal cual, y así las he tomado, me lo he tomado con buen ánimo, porque es la mejor manera para recuperarte, lo más pronto de una lesión, y me queda la espinita, pero bueno, esto es como las montañas, cuando no las puedes subir, sabes que están ahí, y que puedes volver en cualquier momento, así que voy a poder volver, en cualquier momento a México, y espero que sea pronto, no sé cuándo, pero espero que sea pronto, y quiero sacarme esa espina, de terminar el viaje, empezando desde Oaxaca, como soy medio cabezón, seguramente, hasta que, no voy a parar, hasta que lo haga, hasta volver, y terminar ese viaje que tenía, que tenía programado, agradecerles a los mexicanos, por haberme tratado, también en mi breve estancia, por el país, agradecer también, y a los, a los sanitarios, médicos, también que me cuidaron, con excelencia, los pocos días, que estuve en el hospital, después, traumatólogo, que me atendieron, después para que me revisaran, la herida, de cómo iba, la verdad que el personal sanitario, me trató de maravilla, no tengo palabras, y nada más chicos, ahora estoy centrado, en la recuperación, de mi rodilla, por suerte, ya he dejado, muletini, ya les he dejado, estoy muy contento por eso, estoy haciendo fisioterapia, y espero volver, espero volver pronto, a seguir viajando, y a seguir realizando, contenido, eso es todo, nos vemos pronto, en algún punto, quizás, no sé, del territorio español, o en algún punto, de algún otro país, y nada más, les mando un fuerte, abrazo, para todos, estoy bien, estoy con ánimo, y pronto volveremos, chao, y gracias chicos.